Shalom, seguidores de la Torah. La celebración de los primeros frutos, llamada en hebreo Bikurim, es de gran significado para nosotros. Habiendo resucitado Yeshua hacia el final del Shabbat, poco después de él, resucitaron también los santos cuyas tumbas habían sido marcadas el día de su muerte en el momento del terremoto, tal y como lo relata Mateo 27, 52. Yeshua debería entonces presentarse ante nuestro Padre a ofrecer los primeros frutos el día después del Shabbat, conforme a la instrucción del Levítico 23, 11, pero no debería hacerlo con las manos vacías. La Torah nos advierte repetidamente sobre esto, por tanto, Yeshua no podía subir a la presencia del Padre a presentarse él solo como la primicia. No, debería llevar algo consigo, y en efecto así lo hizo. Las primicias son una manera de reconocer que Jehová es quien provee todas las cosas, y en ese caso en particular fue la forma de reconocer que habrá una cosecha de resucitados al final de la siega, al final de los tiempos, entre los cuales estaremos tú y yo, si es que nos mantenemos fieles hasta el fin. Cuando llegaba el tiempo de presentar las primicias de los frutos, una de las formas que los labradores practicaban este mandamiento era marcando los primeros frutos que aparecían al tiempo de la cosecha. Por ejemplo, si al salir a su campo el labrador observaba un primer durazno, ataba una cinta a esa rama para marcarlo como primicia y juntarlo con otros más para luego presentarlo ante Jehová. Esto no eran ni diezmos ni ofrendas, era primicia, una forma de reconocer que a Jehová le pertenece todo y que le agradecemos por lo que nos permite tomar de la tierra. Lamentablemente, hoy no somos una sociedad agrícola para practicar esto, pero esa condición no nos exime de la responsabilidad de reconocer la autoridad total y absoluta de Jehová como creador de todo. Piénsalo un poco. Hoy, tú y yo realizamos un trabajo gracias a que Él nos ha dado dones y talentos para desempeñar tales tareas. Entonces, en particular durante las celebraciones de primicias, ¿no te parece que deberíamos de alguna manera apartar la primera porción del fruto de nuestro trabajo para presentarlo a Jehová como una expresión de nuestro reconocimiento por su generosidad? Te preguntarás, ¿y cómo puedo hacerlo? Sencillo, apartando algo, ya sea de tus ingresos o del producto de tu trabajo, para entregarlo a algún ministerio que esté siendo fiel en proclamar la verdad de Jehová. ¿Cuánto? Lo que consideres apropiado para agradecer a Jehová por su generosidad. Después de todo, Él ve tu corazón. Sea Jehová dándote sabiduría y bendiciéndote en tu obediencia. Shalom.